El manifiesto institucional en contra de la violencia de género Hoy, 25 de noviembre de 2011, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres El Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje Fiel al compromiso que por ley y por convicción ha contraído Que es el de hacer posible la plena igualdad de mujeres y hombres Manifestamos abiertamente nuestra más firme y unánime repulsa Ante la violencia de género en cualquiera de sus formas Y manifestaciones Una violencia vinculada a un arraigado modelo social Que nos enfole a la desigualdad Determinando cómo debemos ser los hombres en contraposición con las mujeres Y que ha sustentado y legitimado la violencia hacia las mujeres durante siglos Una historia que ha tratado a la violencia de género como un problema privado Silenciando los derechos de las mujeres y las niñas en todo el planeta Pero que gracias a la lucha feminista y a los avances legislativos Este tipo de agresiones han dejado de ser una tragedia personal Para convertirse en una auténtica violación de los derechos humanos Con nombres y rostros públicos Una situación en la que todos y todas debemos implicarnos Pese a los avances en lo cotidiano Se siguen vulnerando derechos fundamentales de las mujeres Por el simple hecho de ser mujeres Es por este motivo que el lema de este año Porque me importa Insta a romper el silencio Y adoptar posturas de firme rechazo Hacia aquellas actitudes Que impiden avanzar en la eliminación De esta forma de terrorismo Pretendemos sensibilizar a la opinión pública Y a todos los ciudadanos A creer que es posible un futuro sin víctimas Si logramos generar cambio Hacia una educación Basada en valores y actitudes igualitarias Y en el respeto mutuo entre personas Tarea que afecta al conjunto de la sociedad Conscientes de todo ello Este Ayuntamiento por unanimidad Asume el compromiso de Desarrollar en el ámbito de sus competencias Y en aplicación de la legislación vigente Una política municipal Activa, integral y coordinada A favor de la igualdad Y contra la violencia hacia las mujeres Para ello Seguirá adoptando las medidas necesarias En materia de sensibilización Y prevención Con el fin de evitar Que tengan lugar comportamientos Que atenten contra la integridad de las personas Y en particular Las que la violencia de género comporta Con especial atención A los jóvenes y adolescentes Reafirmamos Nuestro deber De continuar implementando Cuantas acciones Medidas y recursos Sean necesarias Para que tanto las mujeres víctimas Como sus descendientes Tengan garantizada Su asistencia Asesoramiento Y tratamiento Seguiremos trabajando En la promoción De medidas e iniciativas En todas las instituciones Que favorezcan La convivencia Particularmente En lo que nos compete En este municipio Y la resolución pacífica De conflictos En todos los ámbitos De la vida Y de nuevo Poniendo el foco de atención En la juventud Seguiremos impulsando Acciones para dotar A las y los jóvenes De los recursos necesarios Para conocer Reconocer Y cambiar actitudes Sexistas Y animarle A tener un papel activo En la lucha Contra una violencia Que ya se ha cobrado Demasiadas víctimas Por último Invitamos a la ciudadanía Y de manera especial A la juventud A seguir participando Activamente Plantando cara A la violencia Y a luchar Por lo que es justicia La igualdad plena Y efectiva Para todas las personas Aplausos 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 Gracias.